Yo quiero ser un hombre, bueno, libre y consciente Pero estoy sometido al pecado mortal de no querer amar Cuando a los campesinos arrebatan su tierra Como si fuera un ciego la persecución no quiero denunciar Señor, ten piedad de los humildes, víctimas del mal y la cuelda Enséñanos, Señor, a estar presentes, entregando solidaridad Nuestras madres y hermanas viven siempre humilladas Por el hombre egoísta que cierra el camino a la justa igualdad Porque hay tantas marías en total abandono Aguantando la carga de ir a pelear cada día sin mal Señor, ten piedad de la indefensa Protégela de tanta mezquindad Enséñanos, Señor, a estar presentes Entregando solidaridad Cuando vi a mis hermanos empujados al odio Contra otros hermanos no hablé de la paz Solo supe callar Cuando claman los pueblos de América Central Somos indiferentes no importa si luchan por su libertad Señor, ten piedad de que se venden Traicionando a la comunidad Enséñanos, Señor, a estar presentes Entregando solidaridad Entregando solidaridad Nos disparan mentiras Los hombres poderosos Nos provocan el miedo para que ocultemos lo que hay que gritar Pero si es un hermano Quien nos habla sincero No queremos oírlo, escapamos así de la cruel realidad Señor, ten piedad de los que engañan De los que manosean la verdad Enséñanos, Señor, a ir saciando Al hombre que espera en tu bondad Lo que tenga un camino Nunca veamos Al hombre que espera en tu bondad Pero si es un hermano Sino